Y yo me canso de fe y mi mamá Pensaba que se me hizo de pie para los dejo Para la ayuda de la fe y mi mamá Y yo no la maré, y yo no lo voy Y yo no la maré, y yo no lo voy Y yo no la maré, y yo no lo voy Y yo no la maré, y yo no lo voy Y yo no lo voy Y yo no lo voy Es el piso que le ofrecí Y yo no lo voy Y yo no lo voy Pensaba que se me hizo de pie para los dejo Para la ayuda de la fe y mi mamá Y yo no la maré, y yo no la maré Y yo no la maré, y yo no lo voy Y yo no lo voy Y yo no la maré, y yo no lo voy Y yo no la maré, y yo no lo voy Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. 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 .